Nutrioli tiene un compromiso con tu salud, la salud de tu familia, la de la comunidad y la del planeta. Como queremos que tengas un estilo de vida más saludable, te daremos algunos consejos para conseguirlo. Hoy hablaremos de por qué es importante no reutilizar el aceite. Cuando cocinamos con exceso de aceite, pensando en nuestra economía, queremos volverlo a utilizar. ¿Pero sabías que reutilizar el aceite no es bueno y es potencialmente dañino? Cuando calentamos demasiado el aceite o cuando lo recalentamos, se producen unas sustancias dañinas para el cuerpo. Me refiero a las muy temidas grasas trans. Estas sustancias no son reconocidas por el organismo, que tiende a adherirlas a las paredes de las arterias. Así, contribuyen a la enfermedad del corazón, a elevar los niveles de colesterol malo y a disminuir los niveles de colesterol bueno o HDL. Guarda el aceite en un envase con tapa. Ciérralo bien y colócalo en el basurero. No lo pongas en el fregadero. Así, cuidas tu salud y la del ambiente. Recuerda, Nutrioli es salud. Nutrioli, chau, chau, chau.